No sé si tú, no sé si tú, oiremos de nuevo hoy No sé si descansar, no sé, vamos a sentir nada más fácil Para que pensamos, supongas, en últimas cosas que nos dan No sé, no sé, no sé si tú, oye, no sé si tú, oye, no sé si tú No sé, no sé, no sé si tú, oye, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!